No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me consola ni la mota, ni las pastas, ni el árbol Yo nabro de una reina, le di todo mejor Le di todo mi dinero, le di todo el amor Yo nabro de una reina, le di todo mejor Estoy respirando mi camión en la tercera de la León ¡Márchale, hermano! ¡Márchale, hermano! ¡Márchale, hermano! No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó No me he podido consolar desde que mi novia me dejó Todo mejor, seguí todo mi dinero, me limpiando y sin embargo, me acabo andando. Estoy esperando mi camión en la terminal de la León. Estoy esperando mi camión en la terminal de la León. Quiero que me ve muy lejos, y a la chingada de aquí. ¡Volverme! 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 ¡Volverme!